La re tú, no consigo capatos hace cuarenta hace un mes que me quiero comprar, un mes a todo. Un mes a todo. ¿Qué poco puede ser? No te da cuarenta. A ver. Y sí, cuarenta es re normal. Bueno, bueno, es un piecito, pero... Qué grande los genders son. No, 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 no. Cuando quiero insultar a alguien, diga capo. Y estoy diciendo el día, se me cruza un auto, capo. Capo. Re contra capo. Re contra capo. Una puteada suave. Capísimo. El más capito. ¿Cómo? El más capito. Es infantil, es obvio usted. ¿Por qué me di? ¿Qué me ha ganado? Hola, amigo. Te habla el Minion de Itusaingó. Otra vez. El Minion. Te quería... Sí. Le quería avisar al conejito ese, a Pepe Tontín. Pompín, no Tontín. Que lo estoy esperando en este preciso momento en la puerta de la radio. ¡Hora! ¡Déjame entrar! ¡Soy el Minion, papá! Mira que... Ahí viene... Ahí viene Longo Bardi. Longo, ¿todo bien? Escúchame, no me dejan... No me dejan entrar acá a la radio. ¿Podés hacer algo, por favor? Háganlo. Si les canta la pelota, me importa un corno. Eh, rescatame, Longo Bardi. Por lo menos convidame un cigarro. ¿Qué la pasa jugando al golf? Loco, dale. Yo voy a jugar al golf todo lo que se me canten las pelotas. ¡No me semen la puerta en la cara! ¡Muy bien, muy bien! ¡Déjeme pasar! ¿Para que ahí viene... Ahí viene Leuco. ¡Leuco! A ver, Leuco. Escúchame, ¿me podés dejar pasar acá a la radio? Que este Longo Bardi juega al golf, no sé, se puso la gorra conmigo. Es que Marcelo ya tiene las pelotas llenas de semejante inmoralidad. Dale, Alfredo, quedamos así. Y a vos te digo... Sí. Conejito. Escucha, dale. Ya tengo preparada la cacerola con el agua. ¡No! Para hacer conejo a la cacerola. ¡No! ¡Para nada! Padre, padre, usted ayúdeme, ¿eh? Salimos juntos. No, es conejo del demonio. Sí, sí, salimos juntos y usted me defiende. No te tengo miedo, garrafita amarilla. ¿Sabes cómo le dicen a él? A ver. Le dicen barco nuevo. Barco nuevo. Sí. Hay que empujarlo para que entre el agua. Es un lugar reservado.